Darinka de León, regidora del municipio de Zacatecas, fue la encargada de lanzar la convocatoria para que las niñas y los niños de quinto y sexto grado de primaria participen en el primer cabildo infantil. El cabildo infantil es un ejercicio de participación ciudadana donde se pretende la interacción por medio del cual se motivará a las niñas y los niños del municipio a ser partícipes en la cultura democrática y con ello fomentar el conocimiento y basificar las ideas, la creatividad o inquietudes que a temprana edad les puedan surgir en torno a su municipio. Es de vital importancia tomar en cuenta la niñez, sembrar en ellos la semilla de una democracia limpia y transparente para el beneficio de todos. En las niñas y los niños es donde más podemos incidir para ser ciudadanos de bien. Podrán participar todos los niños de quinto y sexto grado de educación primaria dentro de las escuelas públicas y privadas del municipio de Zacatecas Capital. Asimismo la convocatoria se encuentra abierta para los niños y niñas con capacidades diferentes y niños y niñas de pueblos originarios. La regidora capitalina manifestó que el cabildo infantil se llevará a cabo de noviembre del 2022 a mayo del 2023. Posteriormente a la selección se realizará una conferencia de prensa en el mes de noviembre donde se darán a conocer los resultados y los nombres de quienes resulten electos como integrantes del primer cabildo infantil 2022-2023. El programa tendrá una duración de siete meses llevándose a cabo una sesión solemne de toma de protesta y seis sesiones ordinarias celebradas una cada mes. El cabildo infantil concluye en el mes de mayo 2023. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.